El libro de Suspenso La sensación de que él estaba adentro Me quedé pensando en la historia No sé, como que le falta algo, algo no me cierra El final me parece que es un poco ingenuo No me termina de convencer, no sé ¿No le parece a usted eso? Puede ser Puede ser